Muy buenos días mi gente linda, estamos nuevamente en un video más, gracias por estarnos acompañando y como ustedes pueden ver, hoy nos dejamos venir hasta el pueblo más conocido como Jara Sucia por aquí me acompaña Carmelo, me acompaña Noemil, Laura, Esteban y por supuesto Clary también que se dejó venir hoy en este día, hoy la vamos a pasar de lo mejor pues porque salimos de la rutina diaria de montañas, calles y todo y de pleitos, ahora vamos a convivir todos felices Así es, dale buenos días a todos los amigos que nos ven a través de nuestros videos, decirles pues que hoy vamos a mostrarles otra nueva clase de videos que hemos venido hacer aquí al pueblo Si así es, como nosotros a Maya no se nos quita un jamón, como que ya nos dio apetito, voy a escuchar Si, no, es que eso es normal, como fue acá, ajá, diga acá, hambre, hambre, aquí abundan las pucusas, sí, y Laurita, ¿qué noticias? Ah, don Ramón, que ando muy súper feliz Y ahí es, ay, la rima, a pego Mire, le voy a dar una recomendación, aquí tenemos que hablar un poquito fuerte porque si no, no lo van a escuchar Ah, sí, don Ramón, pero a mí me cuesta bastante Sí, ya le vamos a adaptar una bocina, ya va a ver Que anda súper contenta, dijo Sí, súper contenta Eso, está bien, y Clary, ¿qué noticias? Pues ahora nos va a acompañar también en este día Así es, pues yo dándole primeramente gracias a Dios por regalarme un día más de vida, pues, y allí decirles a nuestros amigos que estén al pendiente de nuestros videos, pues, deseándoles muchas bendiciones y saludos Así es, pues saludos ya para todos los que nos están viendo a esta hora del día, no importa el lugar en donde quiera que estén Así que Esteban, pues, se encarga allí de Laura, Noemí de Carmelo Ay, ay, en serio, Carmelo de Noemí ¿Por qué crees que anda Clary aquí? Porque no te quiere dejar solos Sí, es que aquí uno se pierde Ajá Ella me va a cagar aquí No, 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 nada de eso, nada de eso Pero un pavajo aquí, ve Así porque nada Como el chiquito Como el chiquito Por Ramón Gracias a Dios por un día Verme Ajá ¿Cómo decías? Gracias a Dios por un día más de vida que nos ha regalado, pues, nos ha traído con bien hasta acá al pueblo Y, la verdad, pues, es un gusto para quien nos va a dar a los amigos, pues, volver a dar a conocer lo que queremos hacer ahora Si Y, pues, aquí hoy trajimos a Clary porque ella nos trae de compra, y nos va a invitar todo Ajá, ella nos trae de compra Ay, mamá Yo voy a invitar y Esteban paga Ajá Y ya sé, así No, 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 no. Ya está tan alegre No, ahí me dijo Esteban, yo voy a invitar a Laura y Carmelo me dijo, yo invito a la 9000 y me dijo pero si se va incorporar más tarde más adelante y bueno pues luego es tarde como dijo ya se abrió el apetito y tenemos que ver qué comemos entonces qué dicen pasado carmelo en serio carmelo pero puede puede decirle hasta cuánto le puede pagar cuánto le puede que pueda comerlo más de comer a unos ocho no tengo mejor 3 si son pequeños son grandes 2 a pues no con un dólar mire 2 y laura con un dólar y una con dos fueras como el comentar y si me sale caro y me sale caro 10 pupus está serio pero vamos a entrar ya antes que vaya a venir porque si no es el árbitro así que vamos a pasar por aquí bueno pues allí ya este que aumenta un poquito más buenos días este puedo 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 verla la comida no es mí que me lo explique pues mire le tenemos frijolitos licuados huevito estrellado le tenemos alitas entomacadas papitas fritas plátano y mire aquí no debe faltar el francesito y la francesita ahí está la pupusa pues yo voy a querer de tomar le tenemos chocolate cafecito con leche si gusta solo el puro café le tenemos todita agua lo que el cliente quiera ya escucharon allí pues bueno si hay alguien cerquita aquí pues que anda aquí en el pueblo de carasucia dice a me voy a echar mi desayuno pues vengase aquí pues donde era la terminal anteriormente pues aquí está ubicado este comedor y puede venir a disfrutar con toda la familia que se ha inventado pero se lo hizo entonces muchachos hacer el pedido porque claria me pide 3 de frijol con queso para mí y pues ahí cada quien puede hacer el pedido para patatas papas aquí estamos en el salvador y como son carmelo como él ya salió del noveno grado ella salió del noveno vida una de las pupusas pues si pidan ayer no tenga pena laura cuando pide usted también esteban anda pues sí claro claro ya pidieron entonces hay que buscar una mesa donde acomodarnos en la silla cuando en la mesa y el espacio también a pido a los suyos también ya está ya para que vaya para que vean patatas de la cuenta no no le hace carmelo nos quedamos la mano atrás de la banda de plata y la mando plato los que damos entonces que nos acomodamos y allá están otras no igual pues hay este los que quepan hay la pueden unir entonces así que este carmelo ayúdenle a guía bueno pues allí no me iba a disfrutar un delicioso desayuno mientras nosotros esperamos las tradicionales pupusas típicas de aquí de el salvador también en otros países fue también hay pupusas pero no no tienen el mismo sazón que tienen aquí porque yo tengo bastantes amigos que me dicen que comen pupusas aunque sean pupusas pero aunque sean pupusas pero no no es igual a pupusas como nos hacen los salvadoreños gracias pues nos sentimos orgullosos de que digan eso así es que la pupusas pues es algo original de el salvador y que pediste de desayuno no sigue este como patata dice aquel que son las papas en inglés dice pero yo le digo pues sí pero como yo puedo inglés pues pues claro ay patata no igual va si tal vez pueda hacer patatas porque si yo 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 que le dicen patatas pero nosotros aquí en el tiro salvadoreño no entendemos por papas papas ajá pero papas no papas imagínate que pesito antes solo a veces el noveno tiene el noveno tiene el noveno tiene el noveno tiene este laura si siente pesor en el bolsón que se lo ande esteban 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 laura dice que le ande usted el bolsón dice si sea caballero usted lo que tiene que hacer es portarse bien ahora con la ciporna también pide una cartera la oreja de ahí ay si ajá ah pues ahí va a pagar usted todo ah bueno entonces si ya están pues a entrarle a entrarle a entrarle pues aquí vamos a ver como acompañan las las pupusas si fuera bueno si fuera bueno fuera bueno darle gracias a dios y siempre bueno la reparación corta pero si así es ahí ya están las deliciosas pupusas de que pidió usted carmelo de que de frijoles con queso de frijoles con queso y este todas son de frijoles con queso no aquí hay más es de verdad bebida no va a pedir fresco fresco de coco ah de verdad porque vea que yo estaba ofreciando y no había yo un fresco de coco igual que hay un fresco de coco yo igual un fresco de coco dos, cuatro, seis seis frescos de coco Hay horchata, no, no Vamos a hacer una oración corta Pero le vamos a dar gracias a Dios Porque nos permite Así es Sí, sí, por favor Y le doy gracias a los alimentos Para los alimentos Y también gracias a las personas Que aquí han venido Nos permite venir a comprar Los alimentos Les díselas a ellas, Señor Porque las preparamos Igualmente Y también Y también El Señor Te pido Para aquellas personas Que necesitan De ayudar Les lleva Las familias Las familias Las familias Buen provecho, muchachos Entonces, ahora sí Ya le pueden entrar Con todo Ella come francés Mira No, es que es más tisca Ah, más tisca Ah, más tisca El francés Las familias No me las trajeron Va que faltan las millas Sí Ah, pues Faltan todavía Tres de frijol con queso Este Allí pues Carmel Lo está echando El repollo Muy delicioso Muy bonito Nosotros compartiendo Aquí Hoy en este día Desde Pues Estamos Grabando En el cantón Cara sucia Pues Algunos amigos Que están Tal vez a la distancia Se acuerdan Cuando tal vez Venían aquí Con su madre O tal vez No era lo mismo Como está hoy Porque tal Me imagino que antes Era menos poblado Laura viene bastante Seguido por aquí No, don Ramos Allá Allá Al tiempo Ajá Pero Usted nunca se imaginó Que íbamos a venir Todos nosotros aquí No, nunca me imaginé Que íbamos a andar aquí Este Usted ¿Qué le parece hoy Que en este día? Hola Noemí ¿Por qué ha dejado a Darwin? No, ya le dije ¿Por qué? ¿Y no dice que el agua Le debe ir viendo Para que se bañara? Está muy helado ¿Por qué no lo bañaste? Hablando de Chacalaca Allá viene, mire Darwin Darwin ¿Qué pasó? ¿Se le pegó la comida? Sí La noemí me dejó allá arriba Dile la noemí ¿Qué le dije por qué? Este Que le dejó calentando el agua Para que se bañara Dice Darwin Si este heladito Pero no es para tanto Ya se acostumbró A que le caliente el agua Que lo bañe Vas a creer Bye Darwin Pida Pida su pupusa O desayuno No sé qué No sé No sé No sé No sé No sé No sé Que lo va a pagar Vaya Hoy sí Se salvó Carmelito Ya se calla Ya se calla No sé Porque la verdad No lo va a pagar Si normalmente Ni trabaja Ahí ya no va a dar Garmelo No nada Ahí ya llegó Yo pensé que sale Le habían traído a Darkwing Pues sí Laura ¿Qué me estaba diciendo usted? Ya se me olvidó De que venía Ah que qué le parecía Hoy este día Que anda con todos nosotros Que está soleado Ni tanto Ustedes han nublado Va a llover Nada en Ramón La la Amanecido con ti Cada día Amanecido bien helado Es bien heladito Porque ahora pues Vamos a andar Por todos lados Vamos a hacer un día De compras Así que vamos a pasarla bien Super bien Alegre Alegre y feliz Hoy este día Pues no se permiten Enojo No se permiten cólera Nada Así que vamos a seguir Disfrutando Del delicioso desayuno Y mientras Darkwing Ya pidió su pupusa Ya ¿Cuántas pidió? ¿Catorce? Dice Dos Dos para empezar Dice Dos para empezar Está bien Entonces Bueno pues invitamos A todos los amigos Que no se despeguen De Google Play Nosotros vamos a seguir Disfrutando Y que nos sigan viendo Porque ahorita empezamos Ahorita empezamos Así que seguimos disfrutando Este rico desayuno Y si usted en casa Desayuna O almuerza O cena Buen provecho Saluditos para todos Y nos vemos en un próximo ¡PROXIMO!